Música Al de Corazones de la Graciela, Arnoldo Tavares Candelero en la baraja de la Isabela, Criabla Graciela, propietario del mismo en Aranzazo Música Música Alvaro, démonos, cómo cambia la presentación en los caballos en un corto periodo de la competencia regular ahora del caballo Alazán Que sobresalió en su competencia por la finura Y démonos cuenta ahora que le repetí dos veces pista sonora esperando a que el caballo calibrara Pero el caballo no ha podido calibrar, el caballo se nos está pasitrochando constantemente en un buen porcentaje de la tabla Muchas gracias por su participación Dos dulces tormentas de la provincia Dulce el sueño en Ponderosa Luis Mauricio Espina, quedado Fernando Jaramillo, propietario en Villa María Caldas Tres símbolo Villanatalia Peserrera Gómez, Gerson Fernando Marín Nevado de la Virgenia, en la Preciosa, Conrado Correa, creador propietario Nelson Galvez, en Villa Natalia, Monta, Gerson Fernando Marín A su prueba individual portando el número 2 Dulce tormento de la provincia De paso pistas de certificado subregistro 97 meses de edad, color saino Un hijo de dulce sueño de Lusitania, en la Ponderosa Tormenta Abuelo materno, tormento de la Virginia Luis Mauricio Espina, Jaramillo, creador Propietario, Fernando Jaramillo López, en Santa Cruz de Villa María Caldas Monta, Oscar Aguirre Dulce tormento de la provincia Y atención en Peserrera, estoy llamando las llegas para el gran campeón y campeona reservada de la trocha Mensajera de Milán Camellia de la Gloria Socia de Nicia María Guadalupe de las Mercedes, Salaja de la Esperanza y Alborada de la Conquista Estos ejemplares deben estarlos y organizarlos y traerlos a la propuesta Restaurante Asaero Giamarata Fueron 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 Con el número 3 Símbolo Villa Natalia de Pesebreras Gómez Castaño De 67 meses de registro de Artecalda certificado Hijo de Nevado de la Virginia en La Preciosa Amadeus, abuelo materno Conrado Correa, creador propietario Nelson Galvez En Villa Natalia de Manizales Monta Jason Fernando Marín Símbolo Villa Natalia de Pesebreras Gómez Y no se reízen a la Ministra del Informationen Si no se reízen a la fomentar experiments Si no se reízen a la Comunicación S Sch 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 Gracias. Gran campeonato de caballos Pasofino colombiano. Por favor ponen en movimiento los dos caballos si es tan amable, en el mismo sentido. Nos quedan dos buenos caballos para este gran campeonato. Si recordamos la prueba individual y si los vemos en este momento, encontramos un caballo que es más natural, más fluido en el momento de andar en los laterales del Pasofino colombiano. Esa naturalidad de ese caballo que estamos hablando, el caballo al hacer más natural y desplazarse de una mejor manera, genera un mejor sonido, una mejor música en el andar del Pasofino colombiano, genera una mejor tonalidad. Por eso el caballo cuando pasa por la pista sonora se escucha claro, nítido, potente. Esa es una de las diferencias que encontramos entre los dos caballos. La otra diferencia, encontramos un caballo que se encuentra con una mejor conformación y por eso para el día de hoy el caballo número 3, el gran campeón Neira 2017 del Pasofino colombiano y el caballo número 2, un gran caballo para el día de hoy fue superado por lo que ya comentamos, ha estado claro, preciso, sin la velocidad del caballo que lo supera, por eso para el día de hoy el gran campeón reservado. Ha sido declarado gran campeón del Pasofino colombiano, Neira 2017, símbolo de Villanatalia de Pechebreras Gómez, el hijo de Nevado de la Virginia en La Preciosa, Conrado Correa, creador propietario Nelson Galvez, en Villanatalia de Manizales, Monta Jason Fernando Marín. Felicitaciones, este caballo va a prueba antidopio. Gran campeón reservado, Dulce Tormento de la provincia, Dulce Sueño de Lusitania en la Ponderosa Tormenta, Luis Mauricio Espina, creador propietario Fernando Jaramillo López, en Santa Cruz de Villa María, Monta Oscar Aguirre Cardona. Los caballos, del Pasofino colombiano en su gran campeonato. ¡Siempre alegres! ¡Esa, señoras y señores! Pero claro que sí, vamos al ritmo de Juan Bautista. Juan Bautista, Valencia. ¡Venga! ¡Digo! Ya lo que sí, pero para todos ustedes. ¿Cómo dice? Miren qué bien me siento en esta situación. Son tantos detalles que quiero expresar. No me he enamorado y por amor no subroño. Pues tengo doblente.